Hola, tú debes ser Sakura, ¿no? ¡Ay, no hay duda! ¿De que soy Leonardo DiCaprio? Era broma, soy japonés. ¿Qué? Oiga, es Suo, ¿verdad, señor? Sí, así me llaman todos los demás. Y tengo este parche aquí, para sellar a un antiguo, poderoso y maligno espíritu chino. ¿Por qué no mejor me hablas sobre ti, Sakura? Me pareces una persona muy interesante. ¡Sakura, lo escuché todo! Ya me dijeron que fuiste la estrella en la pelea de ayer. Solo una cosa, Sakura. No deberías decir eso de tomar la cima. Su devoción es tan grande que sin ningún problema, podrías decir que es un fanático. ¡Oigan, oigan, amigo! ¿Qué, no planean hacer las paces? Tengo una idea. Tense la mano. Así harán las paces, como en la primaria. Si en verdad planeas llegar a la cima, hacer esto no debería ser nada. Sugishita, si surgiera el rumor de que atacaste a uno de tus compañeros de clase, ¿Qué crees que diría Umemilla? ¿Qué crees que diría Umemilla?